Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. A su lado está Juan Luis Pechar Román. Los dos son investigadores del CSIC, del Instituto de Historia, en concreto del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales. Desde allí desarrollan una investigación que ustedes ya conocen muy bien sobre minería antigua y no hace falta más que les diga las médulas. Esto nos va a sonar a todos. Esta actividad se conduce desde un grupo de investigación, estructura social y territorio, arqueología del paisaje, que es un grupo que ya tiene una larga tradición en el estudio de los paisajes culturales y especialmente en aquellos en los que se produjeron actividades mineras. Su objetivo, evidentemente, es progresar en el conocimiento de estas áreas de las sociedades hispanas, que las ocuparon en la transición del mundo prerromano al romano y en el Alto Imperio. Y para ello utilizan un método de alcance integral que implica tanto la cultura material como la documentación escrita y el desarrollo de un conjunto de técnicas de análisis espacial aplicadas a la arqueología, que en el que ya tienen una larguísima experiencia. El área inicial de estudio era precisamente el cuadrante noroeste de la península ibérica, pero se ha ido ampliando a otros núcleos, a otras áreas y, como en el caso de hoy, a otras regiones mineras en el Mediterráneo, que nos van a proporcionar datos y modelos de interpretación que enriquecen y orientan también la perspectiva hispana. Y por ello queremos recordar, verán ustedes, que nos falta uno del trío de conferenciantes. Bueno, Alberto Baudaña no ha podido viajar desde Italia, pero está presente en espíritu aquí y le vamos a presentar como si lo estuviera. Él pertenece al Centro para la Documentación y Protección de la Cultura de Biela, que ha estudiado durante más de 20 años la zona minera de la Besa, en el Piamonte, que es la que nos ocupa hoy, evidentemente, y donde ha elaborado un registro desde los grabados rupestres preromanos hasta el primer inventario sistemático de las labores mineras de la zona y de los asentamientos que se asocian a estas labores. Y es en este marco en donde se desarrolla el proyecto que nos vienen a presentar hoy sobre la minería de oro en Italia, en la Besa, como precedente republicano de la minería de oro en Hispania, porque el estudio comparado de estas dos áreas resulta, como van a ver, muy interesante. Sirve para un mejor conocimiento de los sistemas de explotación minera, de la tecnología, que en buena parte también es compartida entre ambas áreas, con lo cual nos va a proporcionar unos datos muy importantes para poder reconstruir también nuestra historia hispánica. Y, sin más, les doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer nuevamente, una vez más, al Museo Arqueológico la oportunidad que nos brinda, sobre todo a personas que somos del Consejo, que no tenemos una docencia, que, en fin, que a veces no estamos muy acostumbrados a difundir adecuadamente nuestros conocimientos. Y también quiero agradecer, como no, al Ministerio de Cultura, que fue quien, en su momento, nos patrocinó, digamos, nos dio apoyo financiero para llevar a cabo esta investigación. Quiero reiterar una vez más, aunque ya lo ha dicho Paloma, las disculpas por parte de Alberto Boudaña, nuestro colega en Italia, en Biela, en el DOCBI, en el Centro de Estudio Bilesi, porque, evidentemente, no ha apoyado…. Alberto ya tiene una cierta edad y tampoco puede hacer muchas milquerías. Y me ha pedido que, en su nombre, pida disculpas. Bien, y sin más, vamos a comenzar. Un poco voy a exponerles brevemente el guión de lo que va a ser la charla. En primer lugar, vamos a hablar de la situación geográfica y geológica del yacimiento aurífero de la Besa. En segundo lugar, se encargará de ello mi compañero, Juan Luis Pecharromán, la metodología que hemos empleado, siempre, como ven ahí, interdisciplinar, con diversos tipos de técnicas. En tercer lugar, vamos a hablar un poco de las estructuras del hueso, de lo que es la parte más importante del asunto, que son las estructuras mineras que se conservan en la Besa, siempre haciendo, en la medida de lo posible, relación a España. Porque, efectivamente, como ha dicho Paloma, tiene una conexión muy clara y muy evidente con lo que después se va a desarrollar en época imperial en España. Al final, vamos a hacer una pequeña evaluación de las labores mineras de la Besa, hasta donde podemos hacerlo. Y, en último término, algunas consideraciones finales, incluyendo algunos datos de cronología. Bien, la Besa, para los que no lo sepáis, está situada ahí donde veis, en el norte de Italia, en el noroeste de Italia, al pie de los Alpes. Los primeros Alpes son los, en esas zonas, son los Alpes bieleses. En esta zona que ven, prácticamente, Biela, Milán y Turín forman un triángulo, no alquilátrico, evidentemente, pero forman un triángulo, son equidistantes, a unos 100 kilómetros, y muy cerca, entre Biela e Ibrea, la antigua de Polídea, se halla la Besa, el yacimiento minero de la Besa. La Besa está muy claramente relacionada, como tal yacimiento aurífero, con lo que es el anfiteatro morrénico de Ibrea. El anfiteatro morrénico de Ibrea es el más grande de Europa, fue el más importante en la última recepción, y dejó restos muy abundantes, que entre ellos el más famoso, porque tiene incluso una ocupación de palafitos de la época del bronce muy importante, es el lago de Biberone. Bien, la Besa se encuentra, digamos, en el lado oriental de las morrenas de ese gran anfiteatro de Ibrea. Ahí lo ven, tanto en el dibujo como en la imagen, en la fotografía aérea, y aquí vemos la morrena, la última morrena, la morrena más exterior, fue la que se explotó en época romana. Es una morrena que fue reelaborada fluvialmente con posterioridad, de ahí que hablemos del yacimiento fluvio-glaciar. En España prácticamente no se da eso por razones obvias, porque el glacialismo en España no es tan importante como lo es en Italia, evidentemente. Sin embargo, sí que hay algunos yacimientos fluvial-glaciares. Nosotros hemos tenido la suerte de investigar uno en la zona de Candín, en el norte de León, y en los montes de León, en el pico del Teleno. Bien, desde un punto de vista patrimonial, está adecuadamente protegida mediante una reserva natural especial, que es un tipo de reserva que incluye bienes de carácter arqueológico y bienes de carácter natural. Porque, a su vez, como veremos, obviamente, el hecho de que se ha ayudado a un yacimiento geológico importante, hace que también sea considerado desde un punto de vista natural. Bien, ahí vemos el yacimiento, el yacimiento de la Besa, es toda esa morrena, la que fue reexcavada por diversas corrientes fluviales y explotada en época romana. Cuando digo que fue reexcavada por diversas corrientes fluviales, estoy diciendo que el oro, que en último término es el oro que procede de los Alpes, de unos yacimientos primarios que hay en la zona de los Alpes, y que fue arrastrado por el glaciar, fue depositado, por lo tanto, es un oro secundario, es un oro en pepitas, en partículas, libre, y fue reelaborado por las corrientes fluviales posteriores al glaciarismo. Eso quiere decir que sufrió un doble proceso de enriquecimiento. Por lo tanto, es un yacimiento relativamente rico. Y cuando digo relativamente rico, lo digo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque, como lo explotaron absolutamente todos los romanos, dejaron algo así como 100 metros de morrena útil, prácticamente nos han podido hacer sondeos geológicos en épocas modernas para evaluar cuál es la riqueza del yacimiento. Es uno de los yacimientos más exhaustivamente explotados que yo he conocido en mi vida. Bien, se extiende desde un poblado que se llama Mongrando, ahí lo ven, hasta otro que se llama Cherrione. Está muy bien delimitado por tres torrentes, torrentes también de origen alpino, muy fuertes, muy potentes, que en verano tienen su época de calma, pero que en invierno tiene su importancia, y que, por tanto, reelaboraron muy bien la morrena glacial, que son el torrente Viona, por el norte, torrente Olobia, al oeste, y el torrente Elbo, al este. Son siete kilómetros de yacimiento aurífero completamente explotado. Seguidos. Bien, dentro de ese yacimiento aurífero, una de las cosas que nos hace ver claramente, que se llama, estamos en un yacimiento glacial, son los famosos Masi Erratici, que dicen los italianos, en castellano diríamos los bloques erráticos, es decir, bloques arrastrados por la corriente glacial y que, envueltos en todo lo que es la masa del conglomerado que arrastra el glacial, y que después, cuando los torrentes fluviales erosionaron, reelaboraron la morrena, quedaron aislados y son bloques que pueden tener cuatro, cinco, diez metros de extensión y que conservan muy bien marcas en superficie de ese arrastre glacial. Es un elemento más, también se conservan, por ejemplo, en la zona de Candín, en España, en la zona que he dicho de León. Es un elemento claro de que estamos ante un yacimiento glacial. Bien, y lo que más caracteriza, lo que es elemento destacado de la Besa, es esto que ven ahí, los llamados chótoli, en italiano, los cantos rodados, que es lo único que dejaron los romanos tras su explotación y que forman lo que alguno definiría como un mar de chótoli, es decir, es puro canto rodado todo ello. He de decirles que en época moderna se han utilizado, porque como ven ahí, hay muchos cantos rodados de cuartos, la única reexplotación que han sufrido han sido esos cuartos para las industrias metalúrgicas, porque incluso al tener un poco de hierro y de oro son muy buenos al efecto. Bien, el yacimiento en sí, como digo, se conservan 100 metros, y esto que ven ahí, que son esos 100 metros que se conservan, de yacimiento intacto, no tocado, ahora está cubierto por una arpillera estupenda, de forma que ni siquiera se ve. Yo lo llegué a ver en su momento, en el año que parece que fue en el 2004, y lo que destaca de ese yacimiento es, sobre todo, que tiene mucho canto rodado. Es decir, ese mar que hemos visto de chótoli, de canto rodado, se debe a que el componente de canto rodado grueso, el estéril grueso del yacimiento aurífero, es elevadísimo. En las médulas calculamos que puede ser de un 20%, aquí es como mínimo del 40%. Por eso ha producido esa topografía tan original en la actualidad, formada por canto rodados casi exclusivamente. Bien, ahí lo ven. Ahora lo comparamos, por ejemplo, yo que sé, he traído dos ejemplos en la península ibérica, que son, por ejemplo, el río Alba en Portugal, explotado muy extensivamente también al lado de Coimbra, explotado muy extensivamente también en época romana, y las médulas, las médulas, ahí ven como lo único que se parece un poquito a lo que son los conglomerados de la Besa sería la formación santalla, que es esta que ver aquí, la más baja, no la roja, que no tiene nada de oro, que es la formación orillán, sino la formación santalla, sería lo único parecido en sus últimos tres metros al yacimiento orífero, el conglomerado de la Besa. Este es el tipo de oro que encontramos allí, concretamente estas partículas que las tenemos, gracias, vaya por Dios, ahí falta el apellido, Subiena, Giorgio Subiena, se me ha olvidado ponerlo, si se entera. Por Giorgio Subiena nos facilitó, son partículas procedentes no del yacimiento, sino del río Elbo, es decir, de uno de los torrentes que, del torrente Elbo, de uno de los torrentes que está erosionando el yacimiento, pero vamos, digamos que aunque son del río, proceden sin duda del mismo origen que todo el conglomerado, y lo que son, son partículas de oro muy ricas, por eso que he dicho, porque han sufrido un doble enriquecimiento, que diríamos en términos geológicos. El yacimiento ha sido reelaborado, primero por el glacial y luego por las corrientes fluviales. Oscar, que está por aquí, lo analizó en el Microlab, en el Microscopio Electrónico del Consejo, y sabemos que tienen como media, tiene aproximadamente prácticamente un 99% de oro, es decir, que es un oro prácticamente puro. También es uno de los oro más puros que yo he conocido en mi vida, más, por supuesto, más puro que el de las médulas, incluso, que también es bastante puro. Bien, y ahora ya cedo la palabra de momento, por un rato, a mi compañero Juan Luis Pesarromán, para que un poco nos introduzca en el segundo punto de la exposición. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues yo paso a realizar una breve introducción metodológica, unos pequeños apuntes, sobre el procedimiento realizado para el estudio geográfico y espacial de la zona, lo cual es uno de los pilares más importantes, junto con el resto de fuentes, que nos proporciona una serie de datos para llegar a realizar el estudio mediante la metodología de la arqueología del paisaje. Bueno, nos encontramos con una situación en este caso, en el cual es una zona muy extensa, donde tenemos a su vez una zona, muchísimas zonas de muchísimo interés, y que no podíamos abarcar tranquilamente, como hacemos a lo mejor en otros proyectos que hemos acometido, tanto en el Instituto de Historia como en el Laboratorio de Teledetección y Arqueología del Paisaje, en el cual presto servicio del CSIC. Normalmente los otros proyectos suelen ser sitios más pequeños, que solemos acometer a lo mejor con un instrumental topográfico, y nos apoyamos en otra serie de herramientas, como la fotografía aérea, como forma de complementar. En este caso ha sido más bien al contrario, hemos utilizado, ha sido una aproximación desde la parte más, digamos, de la mayor superficie hacia la parte más concreta, focalizando en zonas que nos podían ser resultados interesantes. Comenzamos por un estudio, por una recopilación de análisis de fotografía aérea, para poder hacer una síntesis de conjunto, para ver realmente cuáles son las características de la zona. Para ello, quisiera poner en valor que la metodología, o sea, la fotografía aérea, nos lleva a una interpretación del terreno mediante técnicas de fotointerpretación, que algunos de ustedes conocen de aquí y algunos de mis compañeros también. Gracias a esa fotointerpretación, mediante visión estereoscópica, etc., podemos llegar a apreciar todos los elementos del paisaje, tanto funcionales, es decir, las ciudades, las edificaciones, los caminos, como principalmente, en el caso que nos interesa también, el relieve. El relieve, que es la huella que la actividad que estamos investigando ha dejado en el paisaje que queda actualmente. La fotografía aérea tiene, entre todas, varias de sus cualidades, es la que nos permite recurrir a cómo era el paisaje desde la fotografía más original. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía del 2017, que no sé si la fuente está tomada de Google Maps, aquí vemos, es del 2017, si damos, Javier, por favor, en el 2003 hemos recopilado fotografías disponibles de esa época, podemos apreciar los cambios que había en el terreno y, si nos vamos, hemos conseguido, afortunadamente, el llamado vuelo americano, que nos permite, es un testigo mudo, bueno, mudo, mientras falta interpretación, habla bastante bien sobre cómo era el paisaje en aquella época, antes de sufrir un proceso de industrialización bastante intensivo en que se da actualmente. Si no dispusiéramos estas herramientas, ahora mismo nos encontraríamos con una zona bastante alterada, pues por actividades de cantería y que nos habría eliminado una parte sustancial de la información arqueológica que estamos buscando. ¿Puedes pasar, por favor? Esta es, nos encontramos ahora mismo con una fotograma del vuelo americano, como pueden ustedes comprobar, la zona comprendida en el recuadro rojo, y la ampliación que a su vez tenemos a la derecha, todo este entramado de arroyos, ríos o surcos que parecen obedecer a una jerarquía natural de cursos de agua, en realidad son huellas de la actividad minera que, aunque con un análisis hemos tenido, no responden a una geología normal, a un devenir natural de la actividad hidrológica. Todo esto son los famosos chótoli que ha comentado antes Javier y Sánchez Palencia. Como pueden comprobar con esta imagen, la extensión es enorme. De hecho, en una fotografía posterior verán hasta qué punto nos tenemos, estábamos obligados a trabajar en una zona muy concreta. Gracias a esto, pueden comprobar ustedes, aquí con esta ampliación, hemos ido localizando zonas que nos parecieron de mayor interés para centrar nuestros esfuerzos limitados en una zona concreta. En este caso, en concreto, tenemos un depósito de agua que está justo en el centro de la imagen. Y aquí vemos cómo se ve con una imagen actual. Para complementar esta información, nosotros tuvimos la oportunidad de contratar un vuelo privado para poder disponer de una fotografía de una mayor resolución. Si bien el vuelo americano nos ofrece una información de mucho valor histórico, con un vuelo actual podemos disponer de una información geográfica mucho más precisa y con un nivel de detalle, una mayor resolución, mucho más elevada. Aquí tienen los fotogramas, el vuelo que nosotros pudimos hacer gracias a la financiación del Ministerio. Se compone de más de 100 fotogramas que fueron convenientemente procesados y tratados para, gracias a la estereoscopía, obtener una cartografía. Gracias a esta cartografía y su utilización con sistemas de información geográfica, que estoy seguro que a día de hoy casi todos ustedes conocen en qué consisten, es básicamente la interpretación de cartografía mediante análisis por ordenador y otros medios informáticos y de esa manera poder extraer una serie de información geográfica que nos puede resultar de interés. Aquí, gracias a este vuelo, fue posible realizar, como pueden ver, la división por sectores de la actividad minera, de forma que podemos comprender cuál ha sido la historia, desde el origen hasta una zona más avanzada de la actividad minera. Una vez más, dada la amplísima amplitud, valga la redundancia, de la zona de estudio, tuvimos que centrar nuestros esfuerzos en una zona un poco más concreta, que aún así no es pequeña, porque esta zona que están ustedes viendo, que no tiene escala, culpa mía, disculpenme, tiene varios kilómetros, creo que son tres kilómetros de lado, por unos dos kilómetros, por unos tres kilómetros de anchura, creo que son más de tres kilómetros de anchura. Se ha procesado con sistemas de información geográfica, se han extraído las curvas de nivel y a través de las curvas se ha procesado, se ha conseguido un modelo digital del terreno, que es una altimetría, bueno, de 0,5 metros, es una cosa que es una precisión bastante aceptable para el nivel de detalle que exige este terreno concreto. Gracias a esta planimetría y a estos modelos digital del terreno, bueno, un modelo digital del terreno, me permite también un pequeño apunte, es una utilidad informática en sistemas de información geográfica que nos permite analizar el terreno y representar o analizar posibles variables tipo, por ejemplo, la volumetría, el caudal de agua que puede soportar un arroyo, muchísimas infinitas variables que pueda el investigador plantearse. Posteriormente, pasamos a focalizar nuestros trabajos en un par de zonas más concretas. Gracias a esta fotogrametría y a esta modelos digital del terreno, decidimos acometer como una de las vías posibles de investigación el análisis, por ejemplo, de cuencas hidrográficas, que es lo que están ustedes viendo aquí mismo. Gracias a este análisis de cuencas hidrográficas, podemos individualizar, por ejemplo, cuáles son los posibles sectores de explotación y así reproducir la historia de la mina. Asimismo, mediante la tecnología de información geográfica podemos superponer todas las capas de información que nos resulten de interés, como pueden ver aquí la gran potencia de incluir en una fotografía de valor histórico como es el vuelo americano, o el vuelo, en este caso en concreto, creo que también es el vuelo del 2000, y luego por encima superponer la información que nosotros hemos extraído gracias a nuestro vuelo encargado. El vuelo que hemos realizado nosotros nos ha permitido realizar una fotointerpretación y extraer las cuencas de nivel y modelizar el terreno de zonas más concretas que a su vez han sido trabajadas en unas jornadas intensivas de trabajo de campo donde hemos estado complementando la información con Estación Total, aquí vemos al equipo de arqueólogos pasándolo bastante mal en esta dura zona de trabajo. Ahí debo reconocer que es una de las zonas más complejas a las que nos hemos enfrentado. Bray se puede dar fe de este duro sitio. Y gracias a esta información con GPS de frecuencia y con Estación Total, hemos podido ya apurar la información de las zonas más concretas que nos han permitido extraer información arqueológica. Por ejemplo, uno de los primeros sitios en los que estuvimos trabajando, que nos pareció de vital importancia, es un depósito que individualizamos en su momento mediante la fotointerpretación de la fotografía aérea y fuimos allí a realizar una topografía con los medios que les he mostrado anteriormente. Gracias a ello, hemos podido hacer una simulación de cómo trabajaría este depósito. Hemos intuido, gracias a toda esta información que les he comentado, por dónde puede entrar el agua, cuáles son las posibles funcionalidades de los distintos canales de salida para dar servicio a la actividad minera. Por favor, Javier. Y representar en una fase posterior el sector al que daría servicio este depósito, como sin duda habrán, ahí intuirán en esta cartografía, para ver y para individualizar uno de los múltiples sectores que hay. Como complemento, y ya para acabar de este punto metodológico, también nos hemos servido para obtener más información de sondeos relacionados con el contexto georqueológico, sondeos que consisten en extracción mediante un drilling, de o en testigos de hasta 4 metros, en algunos casos, de sedimentos en zonas especialmente seleccionadas, extraídas. Entonces, con estos sedimentos pues, pues, traer muchísima información que sin duda ustedes ya conocen y pasar a comentar ahora a mi compañero Javier. Muy bien. Retomo yo la exposición de la charla. Bien, evidentemente, no fuimos los primeros que llegamos a estudiar la BESA. La BESA ya tiene unos precedentes y se conocía muy ampliamente, digamos, por lo menos a un nivel general. La BESA es la famosa zona que, según los textos antiguos, ocupaban los Salasi, era un pueblo de la Galia Cisalpina, es decir, de la Galia incluida dentro de Italia, de la Traspadania, y se conocía a través de esas fuentes, fundamentalmente, tanto Estrabón como Plinio hablan extensamente de la BESA y dicen cómo desde antiguo era una zona aurífera famosa. El principal estudio que hemos utilizado nosotros como el lógico geológico de la zona fue la tesis doctoral de Gianotti, de Franco Gianotti, en 1996, que ya esboza en líneas generales, como no podía ser de otra forma, cuál es el sistema hidráulico de explotación de la mina. Evidentemente, lo esboza a unos niveles un poco generales. También estaba hecha una primera cartografía, fundamentalmente a cargo de nuestro colega Alberto Baudaña, de cuál era el abastecimiento hidráulico de la zona fundamental. Ya saben que, si no hay agua, este tipo de yacimientos auríferos no se pueden explotar. ¿Qué ocurre? Que, al haber sido explotado de forma tan exhaustiva, no ocurre como en las médulas, no ocurre como en la Valduerna, como en la Valderia española, sino que, prácticamente, según iba avanzando el laboreo –y ya les veremos después y más adelante por qué–, según iba avanzando el laboreo, prácticamente desaparecen los restos de las redes hidráulicas e incluso de los frentes de explotación precedentes. Bien, entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue delimitar, luego se lo explicaré más detenidamente, toda la zona minera que no estaba suficientemente bien delimitada. Ahí la ven. Y, partiendo del estudio previo de Baudaña, de Alberto Baudaña, sabemos que el canal fundamental es el canal que se llama de la Mesa-Belsa, es decir, es un canal que recorre, digamos, la divisoria de agua entre el torrente Olovia y el torrente Elba, Elbo, perdón, por la parte superior y que puede abastecer tanto hacia un lado como hacia el otro. Entonces, lógicamente, el canal tiene que arrancar de un determinado punto, en este caso, vemos ahí en una zona que se llama Briengo, esta otra parte, pero desde ahí hacia arriba había noticias muy confusas, no sabíamos muy bien. según incluso los transmiten las fuentes antiguas, los Salasi, los propios Salasi, una vez que Claudio Pulquer en el 140 a.C. somete por primera vez la zona, los Salasi vendían el agua a los publicanos que explotaban la zona, pero no había una clara descripción de cómo llegaba ese agua hasta ese punto. Nosotros lo que hemos hecho es un poco siguiendo los indicios y siguiendo la metodología que hemos aplicado en la propia península ibérica, ver si había algún tipo de indicio de un canal de abastecimiento. Y, efectivamente, con la ayuda de nuestros correcas hitlarianos, siempre, que son los que mejor se conocen en la zona, descubrimos un camino que va prácticamente a cota. Desde Bernasco, que llega prácticamente hasta la zona donde está ese posible canal, digo, depósito de distribución que llega hasta Bernasco y que va a cota hasta el torrente Viona. Sigue prácticamente a cota, o sea, es que da mucho gusto porque lo vas viendo y dices, bueno, esto no puede ser un camino hecho así intencionalmente, eso tiene que basarse en algo. Y, efectivamente, cuando llegamos al punto donde nace, llegamos a ver esto, los restos de unos pequeños, digamos, llamámoslo así, obstáculos, unas acumulaciones de piedras e incluso piedras talladas para dar paso a ese camino. Esto, comparándolo con lo que conservamos y conocemos muy bien, por ejemplo, hace no mucho, a finales de un año pasado, les puse aquí en otro proyecto como en Francia, en el norte de Portugal, conocemos perfectamente presas que en último término son presas simplemente, paso otra vez aquí, son presas, este tipo de presas, este tipo de obstáculos en el torrente, evidentemente, imagínese que eso fuese, con esos meños tan grandes, que fuese una presa romana o elaborada en época romana, evidentemente, el torrente Biona cada año que pasa por ahí se va a llevar por medio, pero sin ningún problema. Entonces, sin embargo, quedan esos restos y queda sobre todo la impronta en la roca cortada de que de ahí salía algo que coincide a su vez con ese camino que iba a acotar. De ahí deducimos que puede ser efectivamente, aquí ya tenemos una presa moderna esta no romana, pero las romanas serían así prácticamente, es decir, en realidad es solamente un obstáculo de piedras, dicen en muchas partes del noroeste, puestas a cote, es decir, de costado, no ofreciendo la parte más horizontal, más longitudinal, porque entonces se lo lleva a la corriente, sino la parte más estrecha para simplemente elevar la lámina de agua del río, en este caso sería el torrente Biona, y hacer mediante prácticamente una, lo que sería en términos actuales una pequeña acacia, derivar el agua para abastecer las labores mineras. Esto es lo que conocemos en muchas zonas del noroeste, es lo más parecido a lo que serían los canales o corrui, que describe Priño el Viejo para explicar este tipo de labores. Bien, y después descubrimos otra cosa, y es que cuando llegue a este posible depósito, que les digo yo que es depósito, pero no estaba identificado como tal, ahora venimos por qué puede serlo, de hecho, ahí hicimos uno de los sondeos geoarqueológicos, y efectivamente la sedimentología resultante que nos habla sin duda alguna de un depósito, un depósito de agua, ahí lo que vimos es que había esto que ven aquí, un corte en la morrena, que lo ven aquí abajo, un corte de más de 10 metros de potencia, que no tenía ninguna explicación. Evidentemente, los campesinos del norte de Italia prefieren dar la vuelta a esa morrena, que tampoco son muchos metros, antes de que hacer un corte, no tenía ninguna explicación dentro de la lógica de la cultura campesina de la zona, ese corte. Y nosotros interpretamos como un posible corte de época romana para llevar el agua hasta el depósito y desde ahí abastecer las diversas zonas mineras. Bien, esto es algo muy parecido, y volvemos a los paralelos con la península ibérica, a lo que se produjo en las médulas. En las médulas, en zonas donde hay obstáculos que no son morrenas, sino que son simples de niveles de terreno, como es en las médulas, ahí vemos cómo lo que se llama en las médulas el balgón, que es ese canal, ahí lo tienen en la fotografía aérea, ese canal lo que hace es salvar mediante un gran zanjón la pendiente existente. Tengan en cuenta que si ustedes ahí hacen un pequeño canal de una anchura convencional de un metro, de dos metros, el agua por ese canal se va a donde quiere, menos a donde se debe ir. Tienen que ensanchar el canal, hacer un zanjón para que el agua no se les desborde y puedan salvar bien la morrena, en el caso de la besa, bien el desnivel del terreno, en el caso, ahí lo ven, el balgón, en el caso de las médulas. Esto que ven aquí no es una explotación, sino simplemente un canal de conducción de agua para salvar la diferencia de cota que hay en torno al pico de Pracias en las médulas. Bien, como ven, sí hay paralelos y sí, muy interesante, hemos descubierto lo de la besa porque sabíamos lo de las médulas y cuando vimos ese tipo de cortes pensamos en cosas, en figuras que ya conocíamos en España. Bien, ¿cuáles son las estructuras mineras de explotación fundamentales de la besa una vez pasada la red hidráulica? Son fundamentalmente tres. Los canales de evacuación y acumulaciones de estériles finos que forman lo que aquí ven en esa llanura de color amarillento. Las zonas explotadas y estériles gruesos, es decir, todas las zonas explotadas están cubiertas por estériles gruesos. Y lo poco que se conserva de la red hidráulica dentro de las labores, que es muy poquito. Vamos a intentar explicar cómo se interrelacionan todas esas estructuras para comprender lo que fue la explotación de la besa. Aquí vemos, volvemos nuevamente al ejemplo en torno al sector Olovia 6 en Roctipé, vemos la vasca triangolare que es como la conocemos porque es un depósito triangular, no por otra cosa. Ahí ven la escala que tiene abajo y lo que estamos viendo aquí, lo ven aquí, son una serie de surcos que gracias a esa metodología que les ha explicado antes mi colega Juan Luis Pecharromán, podemos interpretar mediante su altimetría, mediante su planimetría, para saber que son diversas operaciones de surcos convergentes, de series de surcos convergentes, lo que en francés se llamó de una forma más formal, digamos, chantier peigne, es decir, canteras peines, que tiene forma de peine, o de abanico, también chantier e ventail, lo llamaba también. Bien, ahí ven cómo eso ha ido evolucionando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, después se irían avanzando por ahí y después acabarían en esas zonas. Todo eso ha sido explotado surco a surco. ¿Por qué? Porque el yacimiento es muy rico, seguramente, si no lo hubiesen explotado de forma mucho más extensiva. Ahí ven cómo efectivamente desde la vasca triangular se ha podido abastecer toda la zona. ¿Qué ocurre? Que evidentemente no conservamos el canal que iba hasta los sectores uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Por qué? Porque la posterior explotación de la zona se lo ha llevado por medio. Es poco menos que imposible que se observe. Bien, eso sería, aquí ven en este dibujito cómo que está hecho para explicar las cabines del Cavaco, otro yacimiento explotado al pie de la Sierra de Francia, muy parecido a estos, ven cómo efectivamente lo que se hace es apartar a mano los cantos rodados, hacer que el lodo que queda restante vaya hasta la ágoga o canal de lavado en términos modernos y de Silius y así poder hacer que en ese ágoga, en ese canal de lavado se deposite el oro. Esto es lo que vemos en las médulas, en la frisga, por ejemplo. Es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que aquí está más ordenadito, ahora veremos por qué está más ordenadito y por qué se ve con más claridad aparte de ser mucho más claro al tratarse de un yacimiento mioceno sin menos cantos rodados, sin menos estériles gruesos que la mesa. Evidentemente, el resultado de eso, además de los cantos rodados que ya hemos visto, son grandes acumulaciones de material lavado que ya ha perdido su color más o menos rojizo en las médulas, vemos que ya es pardusco más o menos y que ya ha perdido totalmente su contenido en hierro en la mesa y prácticamente de color liso. Son lo mismo, son los grandes colas de lavado o conos de reyección de estériles causados en época romana y que en época moderna, tanto en el noroeste de la península ibérica, por ejemplo, en las Somañas de León, como en la mesa, son los mejores terrenos para hacer una cava, para hacer una gravera. ¿Por qué? Porque es la tierra limpia y de todo limo, de toda arcilla, es, vamos, es un negocio segurísimo. Y de hecho, en la mesa había hasta hace poco, ahora ya empiezan a dejar de ser, de existir, había algo así como cinco o seis canteras que explotaban los yacimientos. En León, todavía en las miédolas de las Somañas, hay una excelentísima gravera, una de las mejores de León, que explotan los estériles romanos. Bien, resumiendo, el proceso es ir haciendo surco a surjo la explotación de ese terreno, de ese conglomerado orífero, e ir echando hacia la zona que ya ha sido explotado los cantos rodados. Por eso, esos cantos rodados no tienen una ordenación aleatoria, sino que tienen una ordenación lineal, porque responden a operaciones de lavado. Ahí ven cuál es la tomografía actual y ahí ven cómo se ve, tiene que hacerse la fotografía con mucha luz rasante, porque si no, no se ve con claridad, y ahí ven cómo efectivamente se ven esos surcos convergentes que describen y que se ven con claridad en todas las zonas y que son exactamente los mismos que se ha hecho en el noroeste de la península ibérica, son el precedente. En este sentido, digamos que la tecnología hidráulica empleada en el noroeste de la península ibérica, existo senso, pues no es ninguna novedad. En último término, ya la conocíamos ahí en el noroeste. Ahora, la to sensu, que diría yo, sí que lo es. ¿Por qué? Porque vamos a comparar la topografía de dos yacimientos, la besa y la que les decía de las miedras de las Somañas y lo que ven claramente es como, como dirían mis colegas italianos, la besa parece un casido. Esto no tiene ni orden ni concierto. Está todo así que desordenado. Esto no. Las miedras de las Somañas son surcos convergentes de centenares de metros y les pongo las miedras de las Somañas como les puede poner las miedras, como les puede poner la balduerna, como les puede poner la balderia, como les puede poner los cientos mil yacimientos en el noroeste de la península ibérica, el río Alba, etcétera, etcétera. Un montón de yacimientos. ¿Qué ocurre? Que esto ha sido explotado, la península ibérica, bajo control y gestión directa del Estado romano y ha sido planificado desde el comienzo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una serie de publicanos que, como veremos luego, formaban concesiones independientes, es decir, que está explotado por sectores a lo mejor muy individualizados y ya veremos luego también otra serie de indicadores que nos hacen pensar así. Luego, la topografía de ambos yacimientos no depende a la geología del yacimiento, aunque en parte lo condiciona, por lo que les digo de que hay más cantos rodados o menos cantos rodados en un sitio y en otro, sino que depende a cómo se ha gestionado su explotación, gestión directa por parte del Estado en la península ibérica en el pueblo imperial, gestión por publicanos, como nos dice claramente Plinio, y veremos luego en la Besa. Ahí lo tienen, ahí tienen un poco la clave del asunto. En el famoso párrafo de Plinio, los famosos párrafos de Plinio acerca de la explotación del oro, dice, al final acaba diciendo esto, dice entre otras cosas que extat lex censoria victimularum aurifodinae in bercellensi agro, es decir, todavía está vigente la ley censoria de las minas de oro de victimulas en el campo bercellense, el campo bercellense es el entorno de la actual bercelli, todavía existe la ciudad y que en época romana era Berkela, evidentemente. Ahí ven cómo esa zona de la Besa que son las minas victimularum, las victimularum aurifodinae, cómo eran explotadas ne plus quincuemilia ominum in opere publicani haberen, que no podían tener los publicanos más de 5.000 hombres trabajando. Evidentemente, vamos a conceder que es un poco exagerado. Los romanos eran, como dice Asterix, siempre un poco exagerados. Siempre hacían los acueductos de Segovia, el acueducto de Segovia permanece así porque aguanta diez veces lo que puede aguantar. Pero, digamos que, efectivamente, lo que está claro es que aquí había concesiones, porque hay una ley censoria, había concesiones de minas, mientras que en la península ibérica, donde se sacaban al año hasta, como dice Plinio, 20.000 libras cada año en Asturias, Galadésia y Lusitana, aquí no había concesiones, era el Estado, por lo que sabemos, por 200.000 motivos, por excavaciones, por fuentes literarias, por fuentes bibliográficas, era el Estado el que directamente gestionaba las minas. Luego, nuevamente, esa topografía hay que relacionarlo con toda una serie de fuentes que tenemos que nos dicen por qué se ha hecho así, de una forma, de un lado y no de otro. La tecnología es prácticamente la misma, no varía. Bien, pasamos al último apartado, al penúltimo apartado de la exposición, vamos a ver un poquito acerca de la evaluación, una vez que, a través de, como les ha explicado antes Juan Luis Pecharromán, tenemos los sectores bien estudiados, en detalle, sabiendo los frentes de explotación, en rojo, los canales de evacuación y las conas de inyección, en verde, y diferenciados cada uno de los sectores, de forma que podemos ir diciendo, digamos, en una estratigrafía horizontal cómo se ha producido la explotación y utilizando, cuando en las zonas más conflictivas el vuelo americano, como ha dicho antes Juan Luis, llegamos a una definición clara de los diversos sectores, a una identificación de cada uno de ellos con la zona de explotación y la zona de estériles, ahora vamos a ver mejor, ahí lo tienen, en gris los estériles, las acumulaciones de estériles, en amarillo o anaranjado las zonas explotadas y podemos, como ven ahí, medirlas, medir por lo menos su extensión, su superficie, en metros cuadrados, y entonces tenemos este cuadro, este cuadro en el cual sabemos de forma muy precisa, margen de error no superior al 5%, que en la cuenca del Elbo se llegaron a explotar más de 3.187 metros cuadrados y se generaron 3 millones, perdón, 3 millones, no 3 mil, 3 millones 82.948 metros cuadrados de acumulaciones de estériles. ¿Por qué es menor el estéril casi siempre que lo removido? Porque ya saben ustedes que cuando uno remueve la tierra, en principio, ocupa más extensión la tierra que genera, porque, digamos, se esponja y puede ocupar más espacio. ¿Qué ocurre? Que hay que descontar los chótoli, los cantos rodados que han quedado dentro, que pueden ser hasta el 40%, y lo que las corrientes de agua en la fracción más liviana, el limo, el limo que contiene, que puede ser evacuado. Una vez dicho eso, pues podemos más o menos estimar que en la Besa, si la potencia media del yacimiento, y eso también tiene sus dificultades, porque, como les he dicho al principio, apenas se conservan zonas intactas del yacimiento urífero. Si la potencia media del yacimiento es de unos cuatro metros, es decir, que podemos hacer, como ven pendientes, que hay unos dos metros de potencia media, podemos considerar que se explotaron más de diez millones de metros cúbicos de tierra. En las médulas fueron cien millones de metros cúbicos de tierra. Pero, sin duda alguna, esta explotación de la Besa fue mucho más rentable, porque en las médulas la ley media es de cincuenta miligramos en metro cúbico, y eso lo sabemos muy bien por las compañías mineras que lo han sondeado, o bastante bien, por lo menos. Mientras que aquí no lo sabemos, pero consideramos, por una serie de estimaciones que se han hecho, que de doscientos miligramos en metro cúbico no baja. Es decir, que es muy fácil pensar que en la Besa se pudieron obtener fácilmente dos mil, la horquilla tiene que ser muy amplia, entre dos mil y cinco mil kilos de oro, kilos. En las médulas calculamos que se estuvieron aproximadamente unos cuatro mil quinientos kilogramos de oro, kilos, kilogramos, no toneladas nada por el tiempo. Bien, consideraciones finales en la Besa tiene una cosa muy particular además de los chótoles y es que como solo hay chótoles, los asentamientos están hechos dentro de los chótoles. Es decir, son, como ven ahí, excavados en los cantos rodados. Son asentamientos evidentemente estacionales, pero son muy numerosos. Esos estacionamientos, esos asentamientos estacionales se han fechado por diversos hay algo de monedas, cerámica, etcétera, sin ningún problema entre el siglo II antes de Cristo, perdón, entre finales del siglo II antes de Cristo y el tercer cuarto del siglo I con un, digamos, un clímax entre el 80-70 y el 40-30 antes de Cristo. Eso también lo sabemos por los materiales que se han encontrado en las excavaciones. Bien, así serían más o menos. Bueno, esto es una reconstrucción así, by the way, no pretende ser muy precisa, pero así serían. Evidentemente, al lado hay más asentamientos. ¿Por qué? Porque se conservan necrópolis, tanto en Biela, en la ciudad de Biela, como en Cherrione, que está inmediatamente al sureste de la Belsa, se han encontrado necrópolis con estelas. y la primera fase de esa necrópolis, de la necrópolis de Cherrione, coincide en buena medida con, ya ven que va del 100 al 40 antes de Cristo, con, tiene un montón de ajuar, tiene un vidrio, etcétera, etcétera, y son siempre necrópolis de inhumación, perdón, de incineración, y sabemos que efectivamente en buena parte coinciden con las dataciones de los poblados estacionales que hay entre los Chótoli de la Besa, es decir, que tenemos que pensar que hacia la zona de Cherrione habría un gran asentamiento no excavado hasta ahora que tiene esta necrópolis. En Biela, que está muy cerca también, que está andando a media hora, habría también lo mismo porque también se ha encontrado una necrópolis que en parte coincide también con esta necrópolis. Bien, no obstante, antes, si se fijan, si se han fijado un poquito, yo he dicho que en época de Plinio, y Plinio muere cuando la erosión del Vesubio, cuando se acerca demasiado al Vesubio y le dan los aires del volcán y su sobrino, Plinio el joven, describe que murió por asistir a los que estaban allí huyendo de Pompeya y del Culano, Plinio dice que en su época está la ex censoria victimularo, es decir, que todavía estaba vigente. Entonces, nosotros, una de las cuestiones que queríamos un poco también investigar más en profundidad es, pues, claro, los asentamientos estacionales en la zona tienen unas cronologías que no pasan de época republicana. ahora bien, Plinio dice que todavía estaba vigente la ley censoria de victimularo. También dice que si no fuese porque en Italia había un interdicto del Senado para exportar los yacimientos de la mina, Italia sería la principal potencia en minería del mundo romano. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ahí es sacar, como ha dicho antes Plinio, una serie de muestras, una serie de sondeos, en los cuales se ve claramente aquí, bueno, casi incluso aunque no se sepa nada de simentología, aquí ven como hay más gravilla, más gravilla y hay varias secuencias, gravilla, limo, gravilla, limo, ven, o sea, ahí ha habido una corriente de agua que ha ido aportando materiales a ese depósito, esto es el fondo del depósito y esto es la superficie y al final ya todo es limo porque en la parte de arriba todo es limo es el abandono. Entonces, todo esto lo estamos tratando, lo estamos estudiando simentalógicamente y decirles que, sinceramente, no hay mucha gente en España que se dedique al asunto y a veces es muy difícil el requerir el auxilio de aquellos expertos que nos pueden echar una mano, entonces, todavía lo estamos tratando pero tenemos una serie de indicios que nos van a decir que es posible que por lo menos hasta la época de Augusto sí que siguiese la explotación. Bueno, y nada más que decirles, me despido con estos estupendos lirios de San Juan que son un endemismo, son una flor endémica natural, aunque en último término proviene del oriente, de la zona de la Besa, que solo duran un día, en un día se marchitan. Muchas gracias por su atención. Bien, pues llegó el momento de las preguntas. Imagino que la charla les ha sugerido muchas dudas, cuestiones, o estamos todos tan apabullados ante tal exhibición de conocimiento que no se nos ocurre nada. Pues yo se te quería preguntar una cosa, mira, ya que no se atreve nadie. A ver, me ha llamado la atención que la cronología del yacimiento, porque se ve, a ver, yo hace mucho ya que estoy un poco fuera de este mundo, pero si no recuerdo mal, no la explotación del oro, pero sí la explotación de las minas de plata de Sierra Morena y de la zona de Cartagena, todas las cronologías de esos asentamientos y de esas factores de transformación del mineral están precisamente en el cambio de siglo más o menos y desaparecen o parecen desaparecer a partir del año 80 o por ahí. ¿El 80 después o antes? Antes, el 80 antes. Y luego parece como que no hay, o sea, no se ha descubierto todavía, no se ha asignado, pero la explotación no se puede parar ahí, evidentemente. No, 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 lo que ocurre es que según dice el propio Plinio y se lo dice en varios momentos, se supone que hay un interdicto del Senado a partir de Augusto en el cual se prohíbe en cierta medida la explotación de los metales preciosos en la zona de Italia. Eso está dicho así en principio, pero yo pienso que esto no va a ser exactamente Tarasín y que en esta zona de por ahí que en realidad es una Italia cisalpina, es la Taspadaña, pues a lo mejor puede ocurrir. Entonces, la fecha del yacimiento en realidad es esa y hasta ahora todos los especialistas italianos que han estudiado en la zona todos lo consideran explotación republicana, pero que llega hasta el año 40. A partir del año 40 ¿quién suministra oro? Pues en buena medida España. No solamente los yacimientos del noroeste sino los yacimientos que hay que se conocen menos que por ejemplo del Tajo. Te lo preguntaba también por si podría haber alguna o podríais ver alguna relación entre el sistema de explotación. O sea, que ese corte hacia mediados del siglo I a.C. pueda tener que ver también con un cambio en los sistemas de explotación de publicani a estatal algún tipo de control de tal manera que la cosa cambia. Eso por supuesto. O sea, también a partir de Augusto todos como dice Estrabón directamente todos los yacimientos de oro pasan a ser propiedades del Estado. ¿Y los de plata? No, los de plata no porque además incluso sabemos claramente que hay concesiones de planta tanto en Sierra Morena y que hay sociedades en Sierra Morena e incluso las famosas de Augusto establecen que hay concesiones. O sea, eso lo sabemos claramente. Sí, pero eso ya es muy posterior. Sí, bueno, pero con anterioridad también lo conocemos. El Mons Marianus que era famoso por su plata fundamentalmente, también podía haber oro. al señor este que Tiberio lo tira desde la Roca Tarpeya para quedarse con sus propiedades, el Mons Marianus tenía buena medida plata y eran concesiones de este señor que Tiberio se lo quita de en medio precisamente para quedarse con las minas. Por lo menos eso es lo que dicen las fuentes literarias. Es decir, hay una cuestión fundamental ahí que quizá tendríamos que decir efectivamente ahora y es que a partir de época de Augusto se estabiliza la acuñación de moneda de oro y se establece el patrón oro-plata como algo muy fijo y controlado por el Estado. Por el bien del teorefisco y que va a perdurar sin prácticamente ningún tipo de evolución o muy escasa los dos primeros siglos del alto imperio. Los dos primeros siglos del imperio. Eso quiere decir que las 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 secas imperiales requieren de oro por necesidad con lo cual es normal que sea el Estado el que dice no, el oro es un metal estratégico pero te veo. En ustedes como al final siempre acabamos hablando de dinero un momentito que le dan el micrófono y así se graba. Perdona, Plinio habla en algún momento de que Augusto además estaba interesado en que en Italia se quedara una especie de privilegio de no hacer ese tipo de explotación con lo cual quiere decir se manifiesta la mentalidad imperialista por decirlo así de que ciertos ciertos trabajos no eran dignos de Italia sino que tenían que estar en los territorios conquistados. Y luego por otra parte se sabe algo de así como en las médulas pues se ha llegado a bastantes consecuencias conclusiones de la explotación del trabajo. De la mano de obra bueno la mano de obra se supone vamos a ver no me ha dado tiempo a profundizar en el asunto además eso es una cosa que efectivamente no lo hemos hecho nosotros sino que lo han hecho más nuestros colegas italianos por el tipo de cerámica que es fundamentalmente de tradición indígena que hay en la zona se supone que hay una continuidad de poblamiento en la zona que solamente el aporte demográfico son los publicanes y lo que están haciendo efectivamente es una explotación de la mano de obra de los Salasi fundamentalmente que son los que ocupan la zona en estas zonas mineras pero no se tiene por ejemplo tampoco como en como en la península ibérica no se tiene ningún tipo de indicio de que haya una mano de obra esclava sería una y de hecho el pliño dice que hominum no dice servi ni nada por el estilo bueno eso no quiere decir mucho bueno ya pero da la impresión da la impresión incluso por el tipo incluso de asentamiento que hay en la zona que tienen moneda que tienen o sea no da la impresión de que sea digamos una zona donde hay una mano de obra esclavizada sino más bien sería una una mano de obra que percibe algún tipo de salario por parte de los concesionarios que son los publicanes que en este caso y contra lo que ocurría en la península ibérica si obtienen un beneficio mientras que la península ibérica lo que ocurre es que la mano de obra efectivamente seguramente es una mano de obra que fundamentalmente está pagando tributos a través de ópera a través de impuesto en trabajo aquí no aquí no hay ningún indicio de esta cosa y el hecho de que sea tan fragmentado porque ten en cuenta que capane como dicen ellos cabañas de ese tipo como las que hemos visto en Chapey Profundá ahí pues si te digo 50 sitios en la mesa no me exagero hay muchos hay muchos pequeños asentamientos estacionales dentro de la zona hay que tener en cuenta también por otra parte que en invierno bueno un mes de nieve sí que hay y claro durante un mes de nieve es imposible trabajar entre las cosas porque no hay agua pues está congelada o sea que estamos estamos en los Alpes ¿y hay algún indicio de cómo se alimentaban ellos digamos como hay en las médulas? bueno en eso estamos trabajando ahora también los primeros resultados que estamos viendo en los depósitos nos están diciendo efectivamente que hay la introducción de cereales hay la introducción seguramente de castaño cultivado en este momento pero eso es lo que estamos analizando ahora precisamente de eso y después por otra parte efectivamente los estudios hechos por en la necrópolis de Cherriones fundamentalmente están diciendo efectivamente que hay una comunidad campesina último término con algunos algunas clases dirigentes algunas familias incluso ya algunas clases dirigentes que son las que tienen las estelas más más suntuosas porque hay un montón de enterramientos que no tienen ningún tipo de estela es decir hay una una diferenciación claramente en las necrópolis de incineración gracias alguna pregunta más antes de que a mí se me ocurra seguir hablando de monedas y de dinero y les aburra a todos como ovejas es que es verdad a veces a la gente se piensa que las minas explotaban para hacer pendientes que también pero no las minas no se explotan para hacer joyería en primer lugar se explotan para cuñar moneda sobre todo las de oro ya te digo bueno pues si no se les ocurre nada más pues ale declaramos cerrado este segundo ciclo de arqueólogos españoles por el mundo y a ver si el siguiente tiene tanto éxito como han tenido los dos que hemos tenido hasta ahora muchísimas gracias a todos gracias